El pasado 2 de enero, la Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, en sesión ordinaria, como lo señala el dictamen del Congreso del Estado, se generó la rotación del presidente, asumiendo el cargo, Aida Gómez Sarmiento, quien en entrevista explicó el plan de trabajo para el 2015, basado en cinco líneas rectoras, la primera para los sujetos obligados. A través de firma de convenios con ellos mismos, íbamos a implementar estrategias de capacitación y talleres con todos. Sin embargo, nuestra prioridad van a ser los ayuntamientos y los partidos políticos, respetando con los últimos, que es un año electoral, eminentemente, como todos sabemos. Con los ayuntamientos, porque han salido muy bajos en las evaluaciones que realiza este órgano garante, entonces nos vamos a enfocar en los indicadores de la evaluación que vamos a aplicar sobre el indicador que hayan salido más deficientes, ese es lo que vamos a atender. Y estas firmas de convenios van a ser con regionales, de tipos regionales. Hemos calendarizado 13 firmas de convenio que les vamos a dar cumplimiento en los primeros seis meses del año. Esta primera firma se realizará el 21 de enero en San Francisco, Teclanocan, donde participarán los ayuntamientos de Chinoxosla, La Magdalena, Tlatelulco, Acuamanala y Teolocholco. El segundo eje será en participación ciudadana. Esto se va a cristalizar a través de mesas de diálogo. En estas mesas de diálogo les vamos a dar voz a diferentes grupos sociales. En la mesa del diálogo van a ser cinco panelistas y un moderador que va a ser un comisionado. Los espacios que van a ocupar los cuatro panelistas va a ser un representante de una OSC, en otra va a ser un académico, en el otro lugar va a ser un periodista como ustedes y en el otro va a ser un representante de un sujeto obligado. Entonces van a ser muy interactivos, van a tocar muy interesantes, en los que van a dar su opinión, van a presentar una postura de los temas de transparencia. Otra línea de acción será la cultura de la transparencia y protección de datos personales por medio de la promoción de boletines, manuales, folletos, pinta de bardas, entre otras acciones. Y la cuarta línea de acción, que no es menos importante, de lo que vamos a trabajar, posteriormente vamos a evaluar a los sujetos obligados. Entonces ya fueron capacitados todas las áreas responsables, ahora vamos a incidir y enfocar solamente a lo que haya de eficiencia. Entonces vamos a estar haciéndole evaluaciones a los sujetos obligados para ver los resultados. Y bueno, en las otras acciones entran como el clic por la transparencia, que ya todos ustedes conocen, que tuvimos mucho éxito, ya que este proyecto de clic por la transparencia es un proyecto propio de la comisión que ha dado muy buenos resultados, se agendaron la galería itinerante que ha estado en varios municipios, en las casas de cultura de los municipios, y que la gente ha sido partícipe y testigo de ver. González Sarmiento destacó que a ocho años de creación de este órgano, lo que se busca es incidir en el ranking de transparencia a nivel nacional y posicionar al Estado. Leonel López, Sistema de Noticias.